Nacal, ve acá infeliz Voy a adquirir a mi tatuaje Yin Yang por 30 días Ay, 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 pero yo vi que en tus directos tienes ya el tatuaje Bueno, ese es otro tatuaje Es de una anterior ocasión, así que Ojo con detalle, por favor, tranquilizados Vamos a adquirirlo por 30 Ay, chévere gente El evento del día de hoy Por jugar 10 minutos nos regalan Respond Time Zero por un día 20 minutos, visión 1.7 30 minutos El personaje Reynard y Hamada Visharad Reboot Tenemos aquí esta OTX 14 SSO por dos días Al jugar 45 minutos Y al jugar 60 minutos nos regalan Tatuaje Burning Wolf por dos días Deja tu pedazo de like, hermano Para seguir motivado Únete si quieres apoyar a la causa Tenemos el evento del día de hoy Hay tres eventos que son gratis hoy Revisa el inventario Evento para nuevos usuarios Funciona si te creas una nueva cuenta Puedes obtener premios El evento de retorno Funciona si estás inactivo tres meses Te premian, obviamente, si regresas Tenemos el evento de asistencia Funciona si durante 12 días En cada día juegas 15 minutos Bueno, en el apartado Debe doble pack Cabe resaltar que solo ha actualizado La Monty Content Pack ¿No? Con las armas nuevas La UTX nueva Y los tatuajes nuevos Lo resto sigue tal cual Cash es al lombi Mensualmente no hay nada que resaltar Semanalmente no hay nada que mostrar Diariamente no tiene nada de novedad Ruletas de item Tenemos la 9.90 Full Legends 9.99 Full GPS Ok Tenemos por aquí en la sección de tienda El evento 1 más 1 Montries El 1 más 40 El 1 más 50 para estas cajas El 1 más 20 para las Mysteries El 1 más 35 para las Olympias El 1 más 30 para la Copa Latam El 1 más 15 para la Copa 2019 Box El 1 más 7 para la Megaboz El 1 más 1 para las cajas donde tocan items por 30 días Una vez hecho esto Vamos a nuestro queridísimo inventario Saludos para los nuevos miembros del canal Saludos para José Chilcón Cubas Bienvenido Saludos para Señor Hernández Jardinero B Saludos para Johncito LC R3XXT Saludos para Brexon Carlos Vásquez Saludos para Chili Saludos para Ángelo Gabriel Laisa Quesada Saludos para Brexon S Saludos para Sir Anyone Saludos para Brasser LDS Saludos para Alexis Flores Saludos para Jovert T Saludos para Lusami Colt Saludos para Cazador Ademir Arteaga El 1 más potente de este canal Saludos para Mika Chus Saludos para El Yair Saludos para El Z Firulais Saludos para Renga ZG Saludos para Jorge Du Saludos para Du001 Tutoriales Diversión Saludos para Carlos Sauñe Saludos para Javier González Campos Ramírez Saludos para Jorge Du Saludos para Jorge Du Saludos para Ocodiciate Saludos para Z Andrés Celestino Y saludos para el miembro del canal Ronald Auki Ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario Una vez saludado a los miembros del canal Vamos a nuestro queridísimo Caja de Regalos Saludar también al buen Z Lack Mode HLK Por enviarme Esto que es Curita Se te agradece mi hermano Z The Lack Mode HL Bueno Se te agradece nuevamente Por tu padre De Gol Eres un crack mi hermano Te lo agradezco Mr Andy Attack También a ti Por la cajita Y Alcala 1999 Es un crack mi hermano Muchísimas gracias por los ítems Una vez saludado a los que están ahí Vamos a irnos posiblemente a Exciting Jackpot Box Procederá a la equipación de algunas cajitas Por ejemplo Esta de aquí Se ve muy interesante La Legendary Box Con animación no estaría nada mal De vez en cuando Tenemos por aquí Reynor Los zapatos Las botas Como quieran llamarlo Siguiente cajita Vamos a ver Barut Por un día Y por última La caja esta que nos regala A ver Ajá Hates chaleco Bien 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 Bueno Vamos a la partida en el día de hoy Espero lo disfruten Deja tu me gusta Así es para seguir motivado Con este plus Que siempre se requiere mi hermano Así como yo disfruto Grabar y jugar Ahí nos vemos En el día de hoy Voy a jugar Modo básico O sea Con el personaje básico Que tengo permanente Vamos a bajarnos En el día de hoy A este men Vamos a recargar nuestro HP Vamos a subir por acá Tranquilamente Vamos a jugar Con el personaje básico Claro que sí Básico Pues básico Y Vamos 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 Yeah Bueno Estamos con el básico Mi gente Recargando Seguimos firmes Aquí Seguimos firmes Con los internautas Bien 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 Ven Dame el dash Mi estimado Ahí está Me bajaron Un especial Poderosísimo Básico Tío Jajaja Jajaja Ay no fastidies Tío Ay no fastidies No 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 Bien 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 Me baja Me baja el calato Tío Me cae bajo No puede ser No puedo creerlo Baja tío Baja 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 Tío Recargamos Seguimos firmes A ver, a ver, a ver Kikar, haka, riso Me baja, me baja el calato ese ¿Dónde está el calato? Vino un men ¿O qué fue el men? ¡No! Se cayó el personaje Sergio A ver, vamos a ir por acá Y No ¿Lo bajó al men? ¿Que ingresó nuevo? Creo que sí, ¿eh? Hay varios ahí que son Muy nivel pollo, tío La verdad, siendo sincero A ver Toma ¿O qué fue? Sube, sube, huevón Sube, huevón Te vayas a dejar bajar, tío Y Salta Recarga El calatito está por acá No, ese no es calato Este men es Toma Toma, mira Yo no había otra sala, tío De poder jugar con este Lobito super poderoso Es básico, mira Es básico Totalmente básico Ay, ay, ay Ve aquí, estimado Bien Lo bajé ¿Qué ha pasado? Toma, fantasmón De mierda Ese fantasmón Ese fantasmón Se lanzó Se pasó De lanzo ahí No No, me lo bajé Creo No me bajé No me bajé a nadie, tío Ni siquiera le di el dash strike Tengo que darle el dash strike Al dog Tengo que ingresar Y bajar Oye, este es hacker, tío ¿Cómo es? Mierda Ahora sí Hay un V que lo veo ahí Tiene todos los tatuajes legendarios Los tres Los tatuajes más poderosos De todo Coltín En latino Wolf Tín latín En la ley De hoy, mi gente Así es así Ve acá Calato Oh, ¿qué fue? Ven, mi hermano Bien, bien Gracias por salvarme Gracias por salvarme El trasero, tío Y te voy a dar No viene por acá Nadie Conchera No, vea Que huele Este, güey Che, tu madre Ve acá No te me escape Ve huevo Yo que quería bajarte, tío Yo No No Maldita Más suelto El velocista De mi hierro Tasprecio Velocista Hijo de la misma Ve acá Velocista Ve acá No le pude dar el dash Tiro No Maldito fantasma Ahora sí me agarró, tío Cuando me coge Es mi derrota Inminente En el día de hoy, mi gente Pero ¿Qué vas a saber? Tú Dice por aquí Ok, fue Vamos No 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 Maldita Realmente Esa Reboot de miércoles A ti te voy a atacar ¿Quién es? ¿Quién es? Esa doble barra, ¿no? Ok, bueno Ve acá Ve acá Infeliz Te voy a atacar A ti ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Ocho barra, hay que darle Ok? Dice por acá Ok Recargamos el HP Seguimos Siguiendo a mi gente Toma Ese Reboot Quería bajar Se metieron sus Mujeres Maridos ¿Quiénes serán esos men Que salgan ahí? Y voy a darles seco Oye Cuatro minutos No creo que dure esta partida A ver Vamos a ver A ver A ver Ahí ya ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ve acá Este coludo Rabudo A ver Vamos Ve acá Especial Miércoles Recargamos el HP Sigamos firme Toma Vamos ¿Qué fue? Este huevo Ven Ven maldito Que es el Reboot De miércoles Se me escapa Acá Reboot De miércoles Oh Es el Reboot Acá Reboot Hijo de grandísima Se me escapa Esta Velociste De miércoles Oh carajo Mucha velocidad Tienes a mi Talla de fondo De fondo Ahí ya Toma LOL Si o no Dice por acá Si o Dice por acá El huevo El huevo Vamos Toma Recargo Me chipé Mi gente Toma Fantasón De miércoles Aguay Miércoles Aguanta Tío Estaba a punto De bajármelo Tío No sé Por qué No lo logré Tío Era que le meten Una rasguñadita Y ya estaba Pero no se dejó El me Bien 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 Por bajárselo Guau Ahí está Vea Acá Este coludo Rabudo Oh que fue Me bajó Oh que fue Toma Infeliz Recargamos el HP Seguimos Firm Gente La velocista Si me da pare Si me da pare La velocista En cierta manera Porque Resiste un poco Más Resiste un poquito Vamos a recargarnos Nuevamente Sigamos firmes Sigamos firmes Estamos con el tatuaje Legendario En el día de hoy Dándole todo Con todo Ese reboot Mía Carajo O que fue No pude alcanzar Ve acá Yo soy Soy un pollito Mírame Soy un básico Puedes bajarme Tranquilamente Ahí está ¿Dónde estás? Ay no vino por mí Se fue ¿Dónde está la velocista esa? Está que esa es la que me tiene seco ahí En el día de hoy Vete 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 Velocista Velocista Vete Vete Vamos Toma Caramos Ese coludo 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 Recargamos el HP Oh Me baja Me baja Me baja Coro 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 Vamos Vamos Casi me bajo Casi me bajo Ese maldísimo Velocista Coludo Recargamos el HP Mi gente Próxima que venga Le meto su respectiva Adre Para que esté ahí Tranquilito Ese bon Vamos Vamos Se lo bajó A todito Los fantasmones Lobos Rimbos Toma A ti te quería bajar Creo O que fue Me bajaron Me mandaron Al precipicio Webo Ay que fue Tío Lobo básico En el día de hoy Mi gente Dando duro A los especiales Con el Lash Strike Estoy forradazo Ahorita Estoy Re contra Básico O que fue Que fue Que fue Que fue Que fue Vamos Toma mi estimado Que tal Como les queda Recargamos Recarguemos mi gente Toma O me quieren bajar con arma Tío Corre el lobo De miércoles Corre el lobito Eso 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 Toma Tenía que llegar yo Para dar los merecidos Es el Lobo Ay 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 Uno Ese básico A ver Quien es el siguiente En ser víctima mía No hay nadie Tío Que es Saludaré A todos los buenos Internautas Que comentaron En el anterior Video Bueno Acabamos de nuevo Cristian Tenemos a Brian Yensei Gianfran Basurdo Ulises Jefferson Quality Gualdir Laturro Lucio Alex Cheyei Katerin Jairo Fabricio Yudichura Johan Montero Elías Enrique Denis Daniel Robertsito Lufux Luis Nicolás Iván Daniel Tejira Distribillo Leonidas Alex Wolf Alonso Cristian José Armando Alan Walker Magik Kennedy Magali Alexander Piero Gamer Tripik Y Johan Además de Miguelito Si desean ser saludados Solo comenten este último video De evento diario Mi gente Pueden seguirme en las redes sociales Donar lo que ustedes desean Háganse miembro Si quieren apoyar a este canal Y que siga trayendo más contenido Compartan Suscríbanse Una vez suscrito Activen la campanita Nos vemos Chau Chau